Buenas tardes, mi nombre es Carlos Torres, soy director de la Corporación de Conexos Colombia y SITU. En SITU es una entidad, Silemo de Lucro, que promueve proyectos de desarrollo sostenible bajo una metodología de co-creación, eso quiere decir la construcción entre dos actores, para lograr que los territorios, especialmente rurales, puedan buscar soluciones innovadoras apropiadas al contexto. Y esto para nosotros genera un reto porque hemos, desde el diálogo con los actores, promover sinergias en el territorio. Usualmente existen muchas ideas innovadoras, muchos procesos entre los actores que al no hablar o al no consensuar o no construir en conjunto, se quedan simple ideas. Su trabajo es promover sinergias para que se puedan implementar proyectos al paso del contexto, se puedan visibilizar en ámbitos diferenciados, que puedan replicarse, especialmente transformar realidades locales que en últimas tendrían generando un beneficio, no solamente para la comunidad que hace parte de estos procesos, sino también para todos los actores que se involucran de una manera u otra. Esto lo hacemos a través de tres tipos de acciones. La primera es un proceso de acción sin daño y es entender lo que la comunidad y los actores están buscando sus intereses usualmente en la fusión de horizontes en este tipo de procesos. En segundo lugar, hay un tema de apropiación social de conocimiento y es solamente pensar que aprender no es recibir conocimientos, sino utilizarlos, ver la utilidad, hacerlos cotidianos y de esta manera sentir que el conocimiento sirve para nuestro mejor vivir. En últimas, eso es generar apropiación del conocimiento. Y en tercer lugar, lo más importante es generar un diálogo de co-creación y eso sí que es importante para nosotros porque entendemos que en la parte rural existen muchos científicos y muchos líderes rurales que desde su cotidianidad le enseñan al mundo soluciones que la ciencia o en aquellas cosas de tener conocimientos que quieren llevarse de un lugar a otro sin entender las realidades, muchas veces terminan siendo un efecto negativo. En esta búsqueda de nuestro objeto social encontramos un alianzatario que fue la agencia de cooperación suiza COSUDE, que en ese momento está iniciando un proyecto que se llama Fisoma Colombia. En ese momento iniciaron cuatro empresas suizas, Holcim, SIGENTA, CLARE y Nestlé, con el objetivo de reacción de un pacto ético en la gestión de recursos hídricos. Allí, nuestro objetivo era, junto con las empresas, construir una serie de proyectos en talento rurales orientados a una mejor gestión de recursos hídricos. Fue un tránsito interesante durante dos años, donde desarrollamos diferentes proyectos consensuados con la comunidad y con actores regionales para lograr una mejor gestión de recursos hídricos y sobre todo una mayor apropiación del conocimiento y un diálogo en los actores. Lo que nos dio como experiencia es que es necesario lograr un gran impacto. Por esa razón, tres de esas empresas, que fue Nestlé, Holcim y Kaya, decidieron buscar la manera, entre COSUDE y nosotros, de cómo llegar a aquellos conocimientos y experiencias que se han hecho en terreno, que parecen muy técnicas, como la que su percurso hídrico fuera de mayor conocimiento para un público general. Entre todas las alternativas que se comenzaba en la investigación en el momento, pensamos que un videojuego es una muy buena alternativa. ¿Por qué un videojuego? Básicamente porque el videojuego permite llegar a todos los públicos. Los videojuegos es una estrategia que todo el mundo, desde Mástica, más grande, busca a través de la parte lúdica aprender e entender. Y el reto era, bueno, cómo logramos que esos conocimientos técnicos, que esos procesos que se están haciendo en territorio, que esos conocimientos lograran volverse un juego. Entonces sufre la idea de un videojuego como una alternativa de lograr llegar a un mayor público de una manera sencilla y que no solamente se quede en Colombia, sino que en su momento pueda llegar a diferentes lugares del mundo, porque estaban desarrollando ciertamente proyectos de sus aguas en Perú y en Chile. Y esos juegos iban a permitirnos llevar esos conocimientos técnicos, no solamente a otras regiones del país, sino a otras regiones del mundo como una estrategia de visibilización, de aprendizajes. YACU significa el lengua quechua agua y por eso su nombre. Es un videojuego que si ustedes lo ven, tratamos de generar otros ecosistemas que están en nuestro país y que tratamos de buscar en ese modelo de dibujo, en acuarela, que fueran muy naturales y que fueran muy asomejados a la realidad. Porque nos interesa que el videojuego mostrar un poco más de nuestra propuesta latinoamericana que eran para otros países, que las personas de Chocó conocieran cómo era un paisaje del páramo, que alimentos vivían en el páramo, que personas que vivían en el páramo o en la parte cordillera supieran cómo es un humedal o eso, una selva, una selva, que pudieran conocer a través de estos dibujos diferentes variedades. Ahora, eso era nuestro esquema en la parte de diseño. En la parte del reto era, y ese fue lo que planteamos el reto de todos los procesos de Ciudad de Colombia, es cómo llevar el agua limpia del páramo al mar, que parece una cosa muy sencilla, pero ustedes que ven en nuestro país se dan cuenta que durante el proceso del agua siempre hay diferentes actores y acciones que aprenden de manera positiva o negativa en un ambiente. Si una empresa o una persona tira residuos sólidos en el agua, en el nacimiento, las personas que viven en el agua serán afectadas y eso genera enfermedades de los niños, por lo menos. Si las personas que están ubicadas en un proceso de una reserva forestal y traen árboles, también están afectando al agua. En acción positiva, si hay una sociedad civil o un grupo de estudiantes que se unan para poder generar un cuidado de su cuenca o de su reservorio, esa acción va a generar un beneficio para los que vienen abajo, los que vienen en la comunidad. Esa cuenta las acciones positivas o negativas tienen un impacto interesante en su medio ambiente. Y eso es una serie de preguntas y retos que se le pone al jugador para que él tome una decisión y esa decisión le va a influir en su proceso de llevar el agua limpia de sanar. Eso fue lo que iniciamos como una idea, que lo llevamos en acción a través de un proceso que ha sido un año de construcción y que actualmente ha sido una herramienta no solamente de que las personas conozcan diferentes ecosistemas o cómo sus acciones tienen un impacto positivo o negativo sobre el medio ambiente, sino también nos dimos cuenta que en la parte educativa generaba más ideas para poder hacerlo más efectivo. Y es allí donde nace la alianza con computadores para educar. Si bien es cierto que era un proyecto hecho con apoyo de empresas privadas, el impacto era mucho mayor cuando llegaban las escuelas, porque las escuelas y los colegios dinamizan procesos reales de impacto sobre su localidad o sobre su entorno. En el sector rural, los colegios y los profesores son los líderes que movilizan las acciones territoriales. Son los jóvenes los que generan una conciencia social sobre sus familias. Los niños son aquellos que ahora son los guardianes del agua o de la naturaleza y son los que se empoderan de temas de medio ambiente. Llegar a los colegios a través del modelo de computadores para educar significaba para nosotros la oportunidad invaluable de generar un aprendizaje con las empresas, que lo hemos vuelto muy fácil de entender a través de un juego, aplicaciones prácticas en territorio. Por esta razón, computadores para educar y el apoyo para poder llegar a más colegios en diferentes sectores del país es un reto para poder llevar lo virtual a lo real, donde los profesores que estamos buscando compartir este conocimiento y generar replicabilidad van a ser actores fundamentales para que este modelo funcione de una manera que genere impacto en el territorio. Queremos pasar aquí ya que sea una experiencia de aprendizajes privados de un buen diseño en cuanto a animales y naturaleza, diferentes ecosistemas, a un proceso que genere nuevas ideas de aprendizaje real. Nos gustaría que jóvenes, niños, profesores, sociedad civil se unieran al territorio a partir de el entender cómo una acción positiva generará un mejor impacto en la comunidad y cómo la mitigación de una acción negativa fue a través de una acción organizada lograr generar efectos menos negativos. El cambio climático es una realidad que nos toca a todos. Entonces hemos sufrido esas diferencias de clima y afectaciones sobre los subcultivos, sobre la calidad de vida y sobre la calidad de vida de las personas que conviven en el territorio. Si nosotros logramos generar ideas novedosas, donde la conciencia ambiental se convierte en acciones reales, donde los profesores encuentran en el juego yaco una forma de enseñar y de conocer el impacto que tienen las acciones en el territorio y cómo esas acciones de manera colaborativa para hacer sencillas pueden lograr un mejor futuro, creo que estamos logrando el objetivo fundamental. Nosotros como yaco tenemos, y en el programa computadores para educar, tenemos tres objetivos fundamentales. Primero, que los profesores vean en yaco una herramienta de compartir y generar conocimiento. Puede ser no solamente para uso ambiental, podemos utilizar temas de matemáticas, temas de fotografía, temas de medio ambiente. Es allí que acudan muchas posibilidades de los reinos. Segundo, queremos que ese conocimiento se vuelva a proyectos reales en el territorio. Personas que vienen en Pálamo pueden entender como una mala ubicación de un proyecto productivo puede ocasionar un daño más abajo. Queremos que a partir de ese conocimiento, los que vienen allí en el territorio puedan decir, ok, vamos a buscar algo positivo para mitigar este proceso. Y tres y más importantes que queremos es crear una comunidad de aprendizaje entre todas las personas, organizaciones y grupos que concluyen en yaco donde podamos compartir experiencias reales a partir de conocimientos y juegos en el territorio. Entonces, yaco es el inicio de un modelo que suele como un juego, pero que quiere desarrollarse en procesos pedagógicos que lleven acciones positivas en territorios y que esos proyectos positivos puedan implementarse, compartirse a través de modelos como computadores para educar, donde los profesores se abren y se cuenten que sufre a partir de este juego. Por eso, el proceso de convertirse es fundamental porque creemos que las herramientas como internet pueden llevar a que los profesores se abren entre ellos, que ellos nos den ideas y se den una comunidad que en últimas es la única opción y acción real para hacer que Yaco, que es el Uro del Agua, sea un proyecto para la vida y la visión de varias comunidades. ¿Sabías que para el 2025 1.800 millones de personas podrían vivir en países o regiones con escasez absoluta de agua? Desde el año 2010, la Cooperación Suiza en Colombia a través del Programa Global del Agua con el apoyo de la Corporación Colombiana INSITU, han desarrollado proyectos conjuntos con la intención de replicar la gestión responsable del recurso hídrico. Pensando una solución innovadora que fortalezca la conciencia ambiental de millones de habitantes, crearon YACU, una aventura por el agua. YACU es un mundo único que permite, a través de sus misiones y retos, resaltar de forma lúdica la relación entre el agua, los ecosistemas y las actividades humanas. El objetivo principal es llevar el agua hasta el mar, superando cuatro niveles de juego, el páramo, el humedal, el bosque andino y el bosque tropical. Cuenta con 17 misiones en las que se dan herramientas para construir un ecosistema propio, con nuevos seres y plantas que guiarán al aventurero por un camino lleno de emociones. Cuenta con un álbum en el que se comparten conceptos que ayudan a conocer plantas, animales y soluciones importantes para el desarrollo del ecosistema. YACU no es solo un videojuego, es una experiencia virtual diferente que permite generar conciencia a través de su plataforma. Disponible en www.aventurayacu.com, App Store y Google Play.